Bien amigos, bienvenidos al último vídeo de las lámparas de Dragon Ball que haré. Esta lámpara, la gracia de esta, es que cuenta con una ampolleta bluetooth. Esta ampolleta, aparte de traer un parlante, tiene un sinfín de colores que los puede ir cambiando a través de una app que se baja en el mismo producto. Esta lámpara, bueno, tiene un precio alto porque la ampolleta es cara, pero cuando lo vean funcionar van a decir, genial, esto es lo que quiero. Este producto se los voy a mostrar cómo funciona ahora. Saludos a todos, espero les guste el vídeo. Acuérdense de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Les dejo cómo funciona. Saludos. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Ya se terminó! ¡Espérale un poco! ¡Sukurari! ¡Pásenmelo! ¡No mientan! ¡Aún quedan cinco segundos! ¡Pásenmelo!